Mami 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 Sembrando el carrer, ya nos fuimos pa' la Europa Mami 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 Entramos, choreamos y nos vamos Y ese hit solo se vende por unos gramos Y entramos, choreamos y nos vamos Dale mami linda que a vos sola te invitamos Y dale para atrás y pa' delante, delante Que reboten todos los parlantes, delante Mami esto es un sistema de gante Que reboten todos los parlantes Mami dale amo pa'l garete Y nosotros que pisamos fuerte Dale mami amo pa'l garete Y nosotros que pisamos fuerte Brindando con champaña Dale que el virus se me españa Me habla una gata de España Dice que yo le de colmaña, colmaña, colmaña Entramos, choreamos y nos vamos Y ese hit solo se vende por unos gramos Y entramos, choreamos y nos vamos Y ese hit solo se vende por unos gramos Que rebota seguro y rebota Y yo quiero ver todita esa analgota Que seguro y rebota y rebota Y yo quiero ver todita esa analgota Barry maldita minila Tiene un piquete que maneja hasta una isla Y dale mamita sin prisa Dale mami linda que vos sola que aterriza Y ando con flow malandreo Rodeado de todos los reos Y ando con flow malandreo Rodeado por todos los reos Y entramos, choreamos y nos vamos Y ese hit solo se vende por unos gramos Y entramos, choreamos y nos vamos Dale mami linda que a vos solo te invitamos Y dale para atrás, pa' adelante El cuello llenito de diamantes Ha